¡Suscríbete al canal! Miren, miren, esa maravilla. Esa maravilla. Miren. Qué linda esta amanecidad. Esa es una belleza. Amanecer y ver ese paisaje hermoso. Ayer tuvimos una fiestita aquí, la pasamos muy bien y la seguimos pasando bien. Ok, nos vemos. Muy bien, muy bien. Es verdad. Vamos. Hecha por la señora... María. No, por la señora... ¿Cómo se llama? Nieve. La señora Nieve. María María se llamaba, ¿no? María de María. María Antonieta de las Nieves. Exacto, más o menos así. Y este verdecito, ¿para qué es? Este es para hacer más tortillas. Más tortillas, por si acaso, para que nadie se quede sin tortillas. Para que nadie se queje. Mira, aquí tenemos el cocoloncito que sobró para el calentado. Ese ya está listo. Ya está listo. Ya está listo también. Miren, qué belleza este. Ves, aquí está. Acá tienen el bistec. El bistec. Ay, qué rico. Miren el bistec. Es una cosa, pero increíble. Vamos a probar un poquito. Este juguito es maravilloso. Mmm. Rico. Matías, un saludo. Hola. Para Italia. Eso, Matías. Para Italia y el mundo. El 19 de noviembre me voy. A ver, me llevo. Ya, pues nos vamos. Que suben en la maleta. Señora María, cómo se hacen las tortillas de verde. Miren, mira. Qué manualidad. Para ella es una cosa fácil y sencilla, miren. ¿Qué le pone, señora María? Queso y agua. Quesito. Y esa mantequilla también, que la veo allá. Sí, también. Mantequilla y sal. Miren esa mantequilla ahí. Aquí está el quesito del campo, quesito manaba. Ahí le da la forma. Y ahí, mira. Todas las tortillas tienen un solo porte, una sola medida, miren. Como que ya tiene el peso en la mano, miren. Está el quesito que le pone adentro. Ahí cierra. Y ahí comienza a majar. Ahí está el arte, como dice, de la gastronomía de la señora María. Bueno, ahora sí. Por fin, lo más esperado. El desayuno manadita. Bueno, aquí tenemos la tortilla de verde, el bonito frito, el bistec, el cafecito tinto, el calentadito de ahí de la comida que nos sobró. Tenemos el aguacate, aquí tenemos. Perfecto. Este aquí, vea. Este aquí, vea. Este aquí, sabe, amigo. Este es el ají del diablo este aquí, que lo llaman. Vea. Ok. Yo les agradezco porque vamos a pasarla muy bien. Y aquí dejamos la dieta a un lado. Aquí no existe la dieta. Aquí no hay dieta. Aquí no hay dieta. Así que ya sabes. Un clavecito cake se come muy bien también. Chao. ¿Qué tal mi pana, mi brother, mi junta, mi pata, mi llavecita, mi chaval, mi canal? Soy también un clavecito cake. Y ahorita todavía me encuentro aquí en la casita de mi amiga. Mira, para allá. Esa casita autóctono original del campo, del campo ecuatoriano. Bueno, y también tengo una sorpresota, ¿sabes por qué? Porque me acompañan unos niños maravillosos, nos ven fantásticos. Venga para acá, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Doménica, mi amigo Nayib, mi amigo Matías, y bueno, ella, ¿cómo que se llama usted? Doménica. Doménica. Nayib. Nayib y Matías. Bueno, ellos son los que me están haciendo pasar muy bien este momento, hemos jugado pelota. Estamos comiendo esta fruta que se llama? Guava. Guava. Es una fruta autóctona aquí. Y ganamos el partido. Ah, sí, también ganaron. Ganamos el partido o no ganaron? No, ganamos el partido. Ganamos el partido. Pero es que nos ganaron por luego. Ahora, yo les voy a mostrar. Mira, venga para acá, venga, venga, venga. Mira, esta fruta, lo que tiene aquí adentro, que se van a dar cuenta. Son unas pepas. Miren, a ver. Miren, tipo como unos gusanitos blancos, ¿no? De algodón, así. Miren. Mmm, riquísimo. Y tenemos, mira, papaya. Esta caña de azúcar, venga para acá. Ya lo voy a ver. Mira esta tía, mira. Esta caña de azúcar, aquí tenemos una papaya. ¿Venga? Venga, venga, venga. Esta aquí ya está pronta para comer. ¿No? Acá hay más. Acá hay más. Mira, esta papaya que está aquí, ya están listas para comer. No, esta está aún hasta el tiempo. Esta ya están listas, ¿no? O sea, más o menos, porque le falta crecer. Le falta crecer. Mira, hay una planta que no sé si... Muchos la tendrán en el país de Sudamérica. Domenica. Domenica, ven, acompáñame. Muchos la tendrán en el país. Ah, ok. Esa está madura. Mira, ellos ya saben porque son ya aquí aborígenes. Mira, esta fruta que yo les quiero mostrar. Vengan para acá, Camarora. Vengan para acá. Acércense, acércense. Esta fruta se llama Badea, ¿no? Ah, me decía Domenica que también hay las matas de algodón. Vengan para acá. Ah, sí. Es de otro terreno, no es de aquí. Ah, bueno, no importa. Pero igual le vamos a enseñar. Esa badea, esa badea que está acá, es la misma que está más allá de esta fruta que está aquí. Esta ya está madurando. Esta ya está madurando. Esta ya está verde, miren vea. Miren vea. Es una fruta riquísima. Se hace unos jugos deliciosos, veros, aroménicas. Pero Pepa. Pepa. ¿Dónde está la matas de algodón? Que me quieren enseñar este. Ah. ¿Dónde está la matas de algodón? No, vecino no. Mira la abuelita. Mira. 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 Este bañito autóctono. Que una vez se usaban en ese entonces. Todavía la usan todavía la gente. Pero bueno, con respeto. Bueno, ahí me quieres enseñar una matita de algodón que ya no te la habíamos visto. Sí, pero es que algo que antes de cogerla de algodón. Espérame. Sí, me encanta hacer esto. Agárrenme. Agárrenme, por favor. Este algodón de acá. Arriba, arriba. Espérese que le bajo la mata. A ver. A ver, él nos va a enseñar que se hace. A ver. Cuando ya tienen aquí, hay que irlo pelando porque vienen con estas pepitas. Sí. Y si ustedes dejan esta pepa, trae un olor a los mosquitos que les va a hacer mucha picazón. Ya. Y este algodón para qué sirve? A ver, vamos a ver. Para hacer almohadas. Para hacer el tejido ya, ¿no? Sí. Eso es así. Y este ya me lo puedo usar ya. Sí, porque ya está. Con este ciudadito, ya me voy a secar aquí con este algodoncito. No, es que este trae bichos. Ay, qué bico. Estas pepitas traen bichos. Ah, ok. Ok. Nos encontramos aquí en la casa de la señora... Paulita. La señora Paulita. Eh. Mire, estamos grabando en este momento porque este video vamos a ir para Italia. Ok. Usted es la señora Paulita. Sí, sí. ¿Cuánto edad tiene la señora Paulita? Yo tengo un... 82. 82. Bueno, es que Vicente, la edad de las mujeres no se tiene que decir nunca, ¿verdad? Claro, porque tú le pregunto. Es verdad. Pero no hay problema. Si uno dice la edad o sí. Sí. ¿Qué dice usted? No hay problema. Bueno, usted tiene... 82, me digo. ¿La señorita? Tengo 47. Es que ella no se le nota la edad, pero hay 41. En esta parte. ¿Sí? En esta parte. En esta parte siquiera tengo tres años, ¿no es cierto? ¿Tres años? Sí. ¿Usted es en esta zona aquí, este sector? Claro, pues ella es de por aquí. De por aquí mismo. Años ya tiene viviendo aquí. Uy. Usted nació aquí en esta tierra, ¿no? En esta tierra, pero yo nací en mi casa, allá al agua. Allá en la casa. Antes venía al mundo así, ¿no? En casa, pero cuando venían las parteras, ¿no? Bien. Bueno, usted me puede mostrar un rato su cocina, así no hay mucha molestia. ¿Puedo entrar? De entrada, puede entrar. Ok, venga, venga, sígame. Bueno, como siempre ustedes saben, las casas del campo son muy bonitas, originales. Pero ahorita, bueno, aquí tenemos ya un poquito ya la modernidad con el gas. Miren ya. Pero queda siempre lo mismo como se hace antes, ¿no? Y acá se coge el agua. Aquí se coge el agua con el tanque, esta agua fresquita. Esta agua de pozo. Esta agua de pozo, miren. Agua de pozo, ¿verdad? Yo le agradezco a la ciudad Paulita que me dio la oportunidad de estar en su casa. La ciudad Paulita, por favor. Seguimos un ratito para aquí. A ver. Bueno, la ciudad Paulita, ha sido un gusto para mí. Es que me haya abierto las puertas de su casa. Un gustito a mi aboto, que no había abono. No, no se preocupe, que no le pasa nada. Ok. Un gustazo. Cuídense. Pásenlo bien. Gracias. Seguimos caminando. Creo que nos falta siquiera unos diez minutos, siquiera donde vamos a llegar. Unos diez, quince minutos. Trece minutos. Trece minutos más o menos. Y ahí estaremos. Ok. Nos vemos. Se sigue acompañando en esta travesía. Mira, aquí tenemos, bueno, para los que no saben, esta es la caña. Claro. Caña brava, las que se hacen para construcciones de casa, ¿no? Ajá. O sea, para asientos. Para asientos autóctonas, artesanales. Mira. Esa cañarada, por la esta que es, tiene como unos pelitos. Venga. Venga. Venga para atrás. Mira. Ahí, acérquese, para que vean esas pelusas así como pelitos, mire. Estos pelitos, si te meten en la piel, te pica, ¿verdad? Por eso que los trabajos del campo, es muy fuerte ese trabajo del campo de ellos. Miren, ¿hasta cuántos metros puede crecer una mata de estas cañas bravas? Como unos catorce metros, pero más de veinte ya sería récord. ¿Viste? El más de veinte, el menos. ¿Veinte o catorce metros? Porque, este, y también se le dice caña brava por lo dura que es. A ver, la casa que yo estuve hace un momento, en esa casa, fue construida con la caña brava. Es una cosa increíble. Y esa nunca daña, al que te sabe beber, porque eres de pura caña, generoso como ayer. Prodigas de inspiración, aclacas todo el honor, que lleva en mi corazón. Tenemos aquí el árbol del aguacate, miren como están los aguacates en el suelo. Ahora para que se den cuenta, increíble, miren, vean. Miren, es una cosa increíble. Miren este aguacate. Lo dañado solo se lo quita y el resto del aguacate está bueno. Pero estos se han caído, quién sabe, pero estos aún no están maduros. Están buenos, ¿verdad? Están aún un poco maduros. Llegamos a la casa de la señora. No, acá está. A ver, acá está mi nombre, no me dio mi nombre. Señora Olguita. No, ella es visita también, la dueña. ¿Cómo se llama la dueña? Espera, Andrés. ¡Ey! ¡Ey! Ven acá. Venga, comadre, viene aquí. Comadre. Copa. Toma el biondo. Toma el biondo. Al copar el garañón. A ver, ¿quién es aquí la dura? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Venga, yo le presento. Mucho gusto. Ya no lo habíamos visto ayer. Pregúntate. Mi multi. Está trabajando. Está trabajando. Ahora, la señora. María Esther. María Esther. Ella es la dueña y señora esta. Comil de casa. La dura. La dura. Ahí está. La yestula. La dura. Estas casitas autóctonas del campo. Increíble. Muy fresca. Muy, como se puede decir, artesanal. Una cosa increíble. A ver, aquí es el dueño. Ahí está el dueño, nuestro carísimo amigo. Don Ángel. Don Ángel. Don Ángel. Don Ángel. Don Ángel. Claro. Lo que me llamó la atención, aparte de la casa, esta cosita que está aquí. ¿Me explica qué es? Alambique. Alambique. Así se llama. Para poder agüita. Agüita. Esta agüita es donde el pozo. Sí. Yo tengo acá arriba un manantial. Un manantial. Un manantial. Ay, qué lindo. Sí. Y le hemos hecho unos con cemento, le hemos tapado y ahí le hemos instalado una manguera y el agua. Gracias a Dios. Puedo servir un poco de agua. Esto es todo gusto, hermano lindo. Qué hermoso. Yo también puedo mocharle. Puro también. ¡Garo, poquichera! Mira, venga para acá, venga para acá. Mira, mira. Mira, esta es como una cisternita pequeña. Alza arriba, alza ahí. Mira, mira. De aquí lo que yo le hago, dicen que esta agua es como el agua heladita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Riquísima. Qué lindo. Es una cosa infantil. Bueno, vamos a pasarla bien, ya saben. No se vayan. Vamos a estar en compañía de Don Gilito y la señora Estela. Ok. Ok, estamos aquí familia. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. 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 therefore, femme para acá. Lo que vamos a hacer es, incluso nos encaminamos en un camino que nos han invitado por allá. Nos vamos a pasar chavisimo. Porque estamos enㅋ el día de los difuntos. Pues y si ustedes quieren pasarla bien conmigo, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y con el ¿Le besito qué dice a La Pasa? ¡Muy bien! Claro, solo yo. Antes de ese suculente desayuno que vamos a decir bien en este momento.